Ajá Frenética, métrica, tétrica Hola soy Diego, me presento Conozco la palabra dolor Desde hace tiempo y vivo la vida como un soñador Estoy en busca, rebusco pero sigo hablando solo Y encuentro gente en el camino Y guay de puta madre todo Pero enseño los dientes cuando los perros Ladran fácil, viven en silencio los corderos Tengo efectos duraderos, rellenos de rabia He perdido al menos mil hectáreas Tú me mareas Conozco la palabra dolor Como la palma de mi mano y vivo y muero de amor Aunque señor, no somos Teresa de Calcuta Ni yo ahora soy un mierdas ni tú eres un as Contesto, contesto mi friend Te presto mi honesto y mi bien Distinto del resto no creen Viajo a solas en un tren Vivo en un jazz de Coltrane En una sinfonía de Beethoven, Insane in the brain Tiro de bolígrafo y de párrafo Willy Faux, dice mi polígrafo que narra Folclore del de Garrafón Que mientras tanto voy firmando algún autógrafo Que no es el que me otorga el flow Y la agrofobia que sufrimos es de locos Y en este país reales quedan unos pocos Cacos con lacos y focus Bacos y jacos y mocos Tacos de sacos y opacos Narcos y cocos y locos Dime quien controla los sonidos Como los jodidos super auténticos Bendecidos, nep Tú no estudios la humildad en nuestras manos Porque hay muchos caminos La humildad de mis hermanos Llevamos a vos, ligamos y damos gramos Dejamos ramos sobre las manos de usted Estamos viviendo en un caos Y fabricamos dinamos Vamos de aguas y sanos Somos villanos sin amos Damos al mundo un reclamo Frenética, métrica, tétrica Mi física y química, léxica Hispánica, cuántica, bélica Dolor, depresión, atmosférica Histérica, alma, metafísica Histórica, lírica y mítica Pánico, escénico y química Adélica, dedica, mira a tu esotérica A tu esotérica Hispánica, cuántica y pélica Busca atención médica Tu frenética estética La clica complica Tu métrica tan patética No se dan cuenta que están haciendo el ridículo Quizás quieren ser punto de mira de algún artículo Quieren un versículo Pa' ser rapper con título Y desde el primer capítulo Les falta algún testículo ¿Quieres vacilar a mi crew? Pero seguro que he comido yo más calle que tú Pata de Kung Fu Tú a mis hermanos no los tocas Yo y mis compadres ya chapamos muchas bocas Escucha, collo, vengo de los Fagda Allí las cosas son diferentes Sagrada palabra en tiempos de labra Cadabra en sí y salen vírgenes No respetan nada, ni siquiera sus orígenes Corrígeme si realidad es distinta Grabo mis maquetas desde aquel tiempo de las cintas Y siempre lo hice por amor al arte y por necesidad Y no acabar drogándome y poder curar esta ansiedad Hubo muchos que no creyeron en mí Que se reían y decían Mira a veces de allí Que maldecían porque se veía claro que no Eran capaces de sacar su lado plano del yo Me maravilló el hip hop de pequeño y vivió En mi corazón del mismo día que descubrió Y mi literatura hoy es prohibida entre tus heridas Y mi verso es tan profundo que lo escuchan a escondidas Los macarras donde narras tu estética Donde la frenética, métrica, tétrica Es la angelical voz que medica La clica complica tu métrica tan patética Frenética, métrica, tétrica Mi física y química, léxica Hispánica, cuántica, bérica Dolor, depresión, atmosférica Yeah, yeah Es Neptuno Studios, loco R-A-P-S-U-S Una vez más desde lo nuestro Shut em down, start the balance We wildin' wildin' Shut em down, start the balance We wildin' wildin' We wildin' wildin'